Tenía que terminar pasando, Ben Sublayem lo ha estado buscando, ha trabajado en ello y lo ha conseguido. Los pilotos estallaron. Y sé que lo de estallar suena grandilocuente, pero yo durante tanto tiempo viendo Fórmula 1 no recuerdo un comunicado de la GPDA tan directo, tan agresivo y tan claro con lo que pretende que el que han hecho en el día de ayer, creo que fue, los pilotos, la GPDA, la Asociación de Pilotos, el sindicato de pilotos de Fórmula 1, contra, directamente, no es tanto contra la FIA, ¿vale? Realmente no es tanto contra la FIA, sino contra la figura de Ben Sublayem. Vamos a retrotraernos a de dónde viene todo esto. Primero, recordando lo más importante, que te suscribas a Fórmula Fons. Amigo, lo de Ben Sublayem está guapísimo, la información de la FIA que te voy a dar, del GPDA y todo esto, está guapísimo, está increíble. Mi opinión va a ser prácticamente excelsa, como un día más, ¿no?, en la oficina. Pero si no te suscribes es que te podría perder el siguiente vídeo y yo no querría pasar por eso. Dicho lo cual, ahora sí vamos a hablar de qué es la GPDA, ¿vale?, para los más despistados. La GPDA son las iniciales de Grand Prix Driver Association, ¿vale?, que es este sindicato que aglomera a todos los pilotos de Fórmula 1 y que tiene cuatro directores, ¿vale?, entre los cuales están, pues, Russell, que sería el piloto en activo, que es el que representaría a los pilotos actuales, pero también están directores Vettel, Alex Gurd y luego tiene una asociada legal que se llama Anastasia Foul, ¿vale? Todo esto está bien explicado en un vídeo que hicimos ayer en Motorsport. Dicho esto, esta asociación, pues, ya es la que representa a los pilotos y sabemos que desde lo que pasó con Verstappen en Singapur, los pilotos estaban calentitos. No solo Verstappen, que demostró claramente que estaba calentito con sus declaraciones, evitando hacerlas, sacando a los periodistas fuera del corralito de prensa como en otras zonas para responderles, respondiendo con buenos sílabos. Ya sabíamos que Verstappen había iniciado la guerra por su cuenta, pero allí le cayó, por cierto, a Verstappen, recordemos, una sanción de 10.000 euros y los famosos trabajos forzados, ¿no?, los servicios comunitarios, no trabajos forzados, pero entendedme, los servicios comunitarios que ya veremos en qué consisten y cuándo se aplican. Pero es que además en México a Leclerc le cayó otra, ¿vale?, otra, porque dijo que cuando perdió el control del Ferrari en esa penúltima vuelta de México, en la penúltima curva, y Norris la adelantó, pues que por lo que sea, no le pareció chachipistachi, ¿vale? Creo que las declaraciones de Leclerc fueron jopelines calcetines y Ben Solayem se vino arriba y dijo, esto debe tener prisión. Pero es más hilarante todavía, porque ahora en serio, Leclerc dijo fuck, ¿vale?, que es la palabra esta que no puede escuchar Ben Solayem, y además automáticamente él dice, uy, perdón, corrijo que no quiero que me pase lo que a Verstappen. Y solo por decir eso, no le cayó lo de los servicios comunitarios. Es hilarante, es de locos, porque ahora entramos a hablar un poco del comunicado, pero realmente, tanto Verstappen en su momento con sus palabras, como Leclerc en este momento, dijeron una palabra fea, una palabra malsonante, lo que tú quieras, pero no se referían a ningún compañero de profesión. Hablaban de sus coches, de su coche en el caso de Verstappen, y Leclerc de sí mismo, ¿vale?, de su error. No estaban faltando el respeto a nadie, es una forma coloquial de hablar. Y esta es una de las cosas que dicen en el comunicado, ¿vale? Lo primero que dicen es que están cansados de que se les trate como niños, ¿vale?, que quieren que se les trate como adultos y que es una forma de lenguaje coloquial y que no pueden querer controlarles lo que dicen y cómo lo dicen, porque son personas adultas y que ya se están jugando la vida en la pista y que bastante tienen con ello y que no necesitan que ni la FIA ni ningún medio de comunicación les diga cómo tienen que comportarse, que es algo de cajón. Si por algo está triunfando la Fórmula 1 entre los jóvenes, a día de hoy, es por fenómenos como Drive to Survive, es por fenómenos como Liberty Media ha permitido explotar la personalidad de cada piloto. Y ahora mismo sabemos que piloto es más faltoso, que piloto es menos, sabemos que Verstappen es un tío que no cuida su lenguaje, sin embargo sabemos que Russell, por ejemplo, sí, en general es un tío que cuida mucho su lenguaje. Cada piloto tiene su personalidad y esto es algo que en tiempos de antes de Liberty Media era muy complicado, los pilotos actuaban más como robots. De hecho, Kimi Raikkonen fue una de las grandes primeras excepciones, ¿no? Cómo se comportaba Kimi Raikkonen tan fuera de la norma que Bernie Eccleston más o menos imponía. Y esa libertad de cada piloto de poder mostrar lo personaje que es, personaje en el bolso de la palabra, ¿vale? No en el malo, entendedme, ha permitido que los fans más jóvenes empaticen con estos pilotos más allá de sus habilidades al volante. Que evidentemente es lo que al final a uno le empuja, ¿no? A apoyar a un piloto sus habilidades al volante, su nacionalidad, en fin, lo más importante. Pero esa personalidad también ha marcado el fanatismo de muchos jóvenes a según qué pilotos. Y esa personalidad se consigue a base de dejarles expresarse y dejarles actuar como personas adultas. Y si ese lenguaje soez que usan realmente no les favorece, ya lo pagarán con su reputación. No tiene que meterse la fía de por medio, ¿vale? Esto era de cajón y los pilotos es lo que explican en este comunicado. Un comunicado en el que directamente señalan esto y señalan, cuidado, que esto es lo más importante, a Ben Sulayem. A Ben Sulayem le dicen Ben, Mohamed, ¿no? Mohamed Ben Sulayem. Pero dicen, Ben, tienes confianza, le llaman Ben, supongo, no lo sé. Pero dicen, oye, cuídate, básicamente el meme de bájate dos tonitos, crack, lo dicen. Dicen, Ben Sulayem, si vienes a darnos ejemplo, bájate tú dos tonitos y controla el tuyo también, porque no ha sido respetuoso. Y recordemos que cuando pasó lo de Verstappen, una de las palabras que dijo, una de las frases que usó Ben Sulayem para referirse a que no le gustan los juegos de pilotos es que parecían raperos, que no se puede ser más tópico, ¿vale? No se puede ser más faltoso con un cóclo para la gente que aquí no había hecho nada, ¿vale? Y dijo que no, que no podía ser como raperos. Claro, entonces, obviamente, Hamilton se enfadó muchísimo. Y yo desde ese momento en el que Hamilton se enfadó bastante, dije, aquí va a haber un comunicado de la GPDA, todos juntos, para apoyarlo. Y quizá lo de Leclerc ha sido como ya la gota que ha calmar el vaso. Si este comunicado iba a ser más tranquilo, que yo creo que se iba a hacer igualmente por lo de Verstappen, creo que lo de Leclerc ha colmado el vaso, ¿vale? Y me alegro mucho de que haya sucedido, porque Ben Sulayem tiene un gran problema. No creo que la gestión de Ben Sulayem sea nefasta como presidente de la FIA, ¿vale? No soy de esa opinión. No creo que lo esté haciendo especialmente mal ni especialmente bien tampoco. Hay muchas cosas muy malas que hace la FIA, pero las hacía mal antes de él también. Entonces, no voy por ahí. Pero sí que tiene algo Ben Sulayem, a diferencia de, por ejemplo, Jan Todd, que es el anterior, y es un ansia de protagonismo brutal. El problema de Ben Sulayem es querer ser el protagonista cuando no le corresponde ni debe tener que aspirar a ese papel. Las estrellitas de Drive to Survive tienen que ser los pilotos, a veces los Team Principals, pero de ninguna manera tiene que ser Ben Sulayem. Y Ben Sulayem está desesperado por ser la nueva estrella de Drive to Survive. Y se le nota cada vez que habla, haciéndose la víctima, dando declaraciones lo más sonantes posibles. Eres el presidente de la FIA. Tienes que ser la figura más aséptica de la historia. O sea, tienes que ser un tío aséptico, el tío que menos polémicas se meta. Tú a la FIA le podías criticar muchísimas cosas durante la era de Jan Todd, por ejemplo, pero no podías decir mucho de la figura de Jan Todd. Malo, ¿no? No era un tío polémico para nada. Todas sus cosas, pero no era un tío polémico él como persona. ¿Hace habido otros que sí, vale? Si nos vamos más atrás, ¿eh? No es que sea el primer showman Ben Sulayem a la hora de dirigir la FIA, pero es algo en lo que hoy en día con tanta red social y tanta influencia en la gente joven y que sea tan fácil enterarnos de todo lo que hace, es un error de Ben Sulayem el querer ser el protagonista. Y se le nota mucho que quiere ser el protagonista. Y no le corresponde este papel. Y los pilotos se han cansado juntos y han hecho este comunicado, insisto, señalando especialmente a Ben Sulayem. No es contra la FIA. De hecho, la primera frase dicen, oye, estamos a tope con el sistema de arbitraje, sabemos que a veces nos perjudica, a veces nos favorece, no pasa nada, pero lo respetamos. O sea, realmente al sistema de arbitraje no le están diciendo nada los pilotos. Están diciendo de todo a Ben Sulayem como árbitro principal. Vale, esto es importante. Y luego hay algo, hay algo que es histórico. De verdad que esto sí que me parece histórico. Porque hasta aquí es, oye, Ben Sulayem, déjanos en paz, déjanos ser adultos, sabemos comportarnos, no te preocupes por tal, deja esta tontería de las multas. Lo relativo a las multas económicas, ¿vale? Los pilotos mencionan que no les gustan las multas económicas y que creen que no dan buena imagen para la competición. Cosa con la que estoy de acuerdo. Porque realmente, si quieres sancionar a un piloto de verdad por un comportamiento antideportivo, que esto para mí no lo es, sancionalo con algo que le afecte deportivamente, no con dinero, ¿vale? Que el dinero al final de los pilotos, pues no es un problema. Pero si realmente fuera algo ofensivo o algo que pensaras que tienen que corregir, no te valdría con meterles multas económicas. Pero más allá de esto, que sería más secundario, que dice los pilotos, no nos gusta tal, vale, perfecto. Tampoco entiendo que a nadie le gusta que le quiten 10.000 euros por decir cataplines, ¿sabes? En alto, normal. Pero lo más importante de todo es cómo señalan, y esto yo no lo recuerdo que haya pasado, pero que la asociación de pilotos de Fórmula 1, la GPDA, señale directamente a Ben Sulayem. Y aquí sí que la fía también un poco. Y digan, queremos saber dónde está yendo ese dinero de las multas. ¿Es una bomba? ¿Es una bomba? O sea, ya no es nosotros como creados de contenido, o como vosotros que veis los vídeos y consumís información por YouTube, por Internet, por tal, 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 tal. La típica broma que siempre decimos de, bueno, de aquellos 10.000 euros a Verstappen por esto, verás qué escenas se meten en esta noche la fía. Ya no somos nosotros los aficionados, periodistas, los que dicen esto. Es la GPDA la que, no diciéndolo de manera directa, pero sí, en una indirecta muy clara, dice, oye, vamos a empezar a comunicarnos entre nosotros, a tener transparencia, y saber dónde se está destinando ese dinero de las multas. Es claramente una insinuación de que no se está destinando a nada que ayude al Motorsport, ¿vale? Es una declaración muy tocha, es una acusación, realmente, o una, no es acusación porque es muy inteligente el comunicado, pero es una insinuación muy grave respecto a qué estáis haciendo con este dinero. Y es, para mí, la parte más interesante de todo el comunicado. Porque esto ahora mismo sí que ha puesto contra la espada y la vared a Benzulayem y a la fía, y van a tener que responder, y van a tener que aceptar esta transparencia con los pilotos, ¿no? Habla la GPDA de que quieren que entre la Fórmula 1, la FOM, la fía y ellos tal, decidan dónde invertir esas multas económicas. Que está bien, porque no es un, no pongas multas económicas, es, ¡Ey, vamos a ver dónde van! Que de paso abran la pregunta, ¿dónde estaban yendo hasta ahora? ¿Y por qué este palo? Porque yo entiendo que estuvieran enfadados con la actitud de Benzulayem, pero creo que ha sido esa molesta con Benzulayem la que ha hecho a los pilotos decir, a Russell escribir, como el meme este del tío que escribe y sale fuego de un papel, escribir así, porque sabían, vale, Ben, sabemos dónde te vamos a hacer daño, sabemos por dónde te podemos hacer daño, y es insinuando esto, y lo han hecho. Y me parece genial que se le retrate a la FIA esta cosa, que es verdad que nunca queda claro dónde va ese dinero, ¿vale? Nunca queda, ah, iniciativas de, bueno, pero que se sepa dónde va exactamente. No, mira, es que estos 10.000 euros van a ir para remodelar las barreras de este circuito. Por ejemplo, me lo invento, ¿eh? Que se sepa, está bien. No tenemos que saber los aficionados, quizá, vale, igual, ¿no? Pero ya que son los pilotos los que muchas veces tienen que pagar estas multas, está bien que ellos lo sepan. No, los equipos aquí, por cierto, no han dicho nada, ¿vale? Los equipos sí que están contra la espada y la pared, porque al final, bueno, son equipos, no lo mismo. Pero los pilotos, por lo menos, ya han tirado la piedra. Ya han dicho, hey, ¿qué está pasando aquí? Queremos que esto cambie. Entonces, a mí me parece espectacular, me parece divertidísimo. Ya sabéis que a mí este tipo de salseos de política de Fórmula 1 me vuelven loco, ¿vale? Me gustan muchísimo. Pero es muy relevante y muy importante lo que pasó ayer en este comunicado de los pilotos. Y ya digo, creo que tiene que tener sí o sí respuesta de la FIA. No se puede callar, mensual, llamante esto. Tienen que responder y tengo mucha curiosidad por ver qué responden. No sé cuándo responderán, igual responden según publique este vídeo. No sé, no pasa nada, haremos otro. Pero me parece muy, muy, muy relevante. Y estoy muy a favor de que los pilotos hayan sido tan claros, ¿no? Se abrió la cuenta de Instagram, por cierto, como hace dos días. Creo que por iniciativa de Sebastián Vettel. Cada vez que Vettel abre una cuenta de Instagram, es por suelto una bomba, ¿eh? Primero la abrió en 2022 para decir que se retiraba. Y ahora la abre para esto, no, para la cuenta de la GPDA. Pero, en fin. Amigos, that's is... This is... This is my opinion, ¿vale? Quiero leer las vuestras. Quiero ver qué pensáis. ¿Sabéis que generalmente yo siempre digo que, ah, en general, nosotros como aficionados nos conviene lo que no les convenga a los pilotos y viceversa? En este caso, yo creo que a los aficionados nos conviene que los pilotos ganen esta batalla y que les permitan expresarse. Porque al final, nosotros como aficionados decidimos a quién apoyamos más o menos según su reputación. Y habrá quien valore más un piloto directo y natural que diga palabrotas como Verstappen y gente que valore más un piloto profesional, recto, serio y elegante, como Russell, que no suele decirlas. Pero esto ya tiene que ser algo de los aficionados. Uno tiene que meterse la FIA por medio, ¿vale? Si es verdad, cuidado, si es verdad, que creo que sí que hay algunas cosas que quizás sí debería regular la FIA a nivel de comportamiento de pilotos. Es decir, si estas faltas de respeto se hicieran entre pilotos, yo entiendo que la FIA actúe y podría decir algo. Pero es que precisamente cuando un piloto le falta respeto a otro en pista es cuando la FIA no dice nada. ¿Por qué? Porque se entiende el calentón del momento. ¿Vale? Evidentemente se entiende. Pero es curioso, ¿no? Que al final hayan intervenido tanto el de Greg Overstappen que, no sé, que se referían Leclerc a sí mismo y Verstappen a un coche, a un objeto inanimado. Inanimado, perdón. Y el Red Bull, pues sí, es muy raro. Es un coche que se ha comportado muy raro últimamente. Pero yo creo que sentimientos no ha desarrollado. Puedo ofenderse, ¿vale? No lo sé. En fin, esta es mi opinión. Quiero leer las vuestras. Quiero ver de qué lado estáis. Hay cosas en las que me gusta mucho lo que hace Benzullayem, ¿eh? Por ejemplo, la pelea por incorporar un equipo número 11 a la parrilla. Él la está comandando y yo ya estoy a tope. Pero aquí estoy con los pilotos. Os leo. Recordad, suscribiros al canal, haceros miembros si os gusta mucho mi contenido y queréis que lo siga haciendo. Y nos vemos con más vídeos. Chao, chao. 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 Gracias.